Y en esta jornada nublada que anuncia Chihuasco para esta tarde, estamos comentando esto que le sucedió a José Luis Concha, más conocido como nuestro querido Junior Playboy, que fue víctima de la delincuencia. Él iba a dar una vuelta en Cerro Navia, por cerca de su casa, quería salir a manejar su auto, que quiere tanto. A no mucho andar, lo encañonan unos tipos. Lo encañonan, con pistola. Sí, armados, lo encañonan, según él mismo relata las últimas noticias, se llevan el auto, pero en un momento uno de los tipos le dice ¡Vos soy el Junior Playboy! ¡Vos soy! ¡Vos soy! Y ahí él dijo, ¡ah! Estos me conocen y sienten algún tipo de cariño. Más, eso nos evitó que se llevara por supuesto el auto, lo que sí le dejaron el celular y la billetera, por lo que él siente que hay algún tipo de cariño, de respeto, de reconocimiento hacia su persona. Lo interesante es cómo la mamá lo hace entender que ellos son personas que están enfermas. Hablamos con Junior Playboy y esto fue lo que nos dijo. Claro, ayer a las ocho y media salí de mi casa yo y me caminé acá afuera y estaba con los gatitos en el auto andando. Me puse un WhatsApp porque tenía una cita con una niña y estábamos planeando dónde lo íbamos a juntar, lo que íbamos a hacer. Y en eso que guardo el teléfono estuve como cinco minutos y aparecen cuatro chicos ahí y me encañonando al tiro. ¡Ya bájate, bájate! Y yo ya tenía que andar porque lo tenía andando el auto y iba a ponerle primero y salí. Pero también tengo dos hijos, ¿qué sé? Y la vi y dije, ya bájate, Junior. Y ya tenía que bajarme a pensar bien, ¿qué sé? Me bajé y ahí se subieron los cuatro cabros. Y uno de ellos tenió a conocerme y me dijo, oye, le dijo a los demás, oye, pero si Junior Playboy. Y luego le dijo, da lo mismo, bájate, no más. Y se fueron los... No es normal que te encañones así con pistola en tu cabeza. Es muy difícil, pero yo creo que los que tenemos un ángel grande, porque yo siento que yo tengo un ángel porque son situaciones que zafo demasiado fácil. De hecho, la situación, aunque ellos hayan tenido los revólveres encañonándome, yo también manejé la situación porque, si te doy cuenta, no me pasó nada. Me bajé tranquilo, bajé caminando. Inclusive les dije a ellos si saben manejar, porque quería manejar yo. No, sino que les tiré ese así, como que manejé la situación y vine tranquilo para acá. En el transcurso llamé a Carabineros, mi mamá me llamó y todo fue como rápido. Luego vi que Carabineros no estaba funcionando otra vez más. Atiné a Twitter nomás, porque en 20 minutos tenía respuesta. Una persona incógnita me dijo, yo sé, ¿dónde está tu auto? Me dijo, para que no me caiga a recuperar con Carabineros. Y fui con un grupo de amigos, fueron un taxi, de hecho. Y ahí he dejado la constancia, ¿cachai? Llegamos allá, ahí vi el auto. Y de ahí no me moví. Y yo dije, de aquí no me moví, porque una vez, hace ocho años atrás, yo perdí un vehículo allá, ¿cachai? Y lo perdí, lo perdí nomás. Entonces, de aquí nadie me mueve, por si lo movían el auto, lo iba a seguir. Y en eso, con Carabineros, ahí llevamos el auto. Llegó la grúa, sentamos la autarrilla. Y el callazo que no me pusieron los tipos, me pusieron el palo de la grúa, porque vaya, que por 800 metros me por 40 lucas.